Mi novio es fotógrafo y me quiere retratar pero las voces que me pone son ridículas, que barbaridad tengo otro novio que toca el saxofón y me quiere hacer tocar y yo le digo negro sonso por tu madre, que yo no se soplar y el otro es un aviador y me quiere hacer volar y yo le digo mira viejo corta el vacilón, que yo no se volar yo no se lo que yo tengo, que están tan enamorados será por mi vacilón, que lo tengo yo amarrados y yo le digo mi papi, mi santo que te quiero, que por ti me estoy muriendo mi santo te quiero, tu sabes mi papito que por ti es que yo me muero mi negrito de mi alma te quiero, mi cielo que no vio más cheques tengo, me dan gusto demasiado y sola porque los tengo, loco con este cancan ay mira negro que yo toco el saxofón, la trompeta, el clarinete me retrato como quieras, mi negrito tú lo sabes que te quiero mi papi, mi cielo, mi vida, mi encanto, mi cielo, te quiero y amores llevo tres años, no he tenido ni un disgusto y conmigo están a gusto, pues con eso los engaño y yo le digo mi negrito, mi santo que te quiero, que por ti ya yo me muero tú lo sabes mi papito, te quiero, te adoro mi papi, mi negro te quiero, mi cariño, mi cielo, mi vida y yo le digo mi papi, mi santo que te quiero, que por ti me estoy muriendo mi santo, te quiero, tú sabes mi papito, que por ti es que yo me muero mi negrito de mi alma, te quiero, mi cielo